China y Uzbekistán elevaron sus vínculos a una asociación estratégica integral este miércoles tras una cumbre entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo uzbeco Islam Karimov. Los dos países que establecieron una asociación estratégica en 2012 elaboraron el plan de cooperación para su nueva asociación en áreas como la confianza y el apoyo político mutuos, la iniciativa de la franja económica de la ruta de la seda propuesta por China, la seguridad regional e internacional, los intercambios culturales e interpersonales y la colaboración en los asuntos internacionales. Uzbekistán es la tercera y última escala de la gira de Xi Jinping por tres naciones que antes le llevó a Serbia y Polonia. Aprovechando su estancia en Tashkent, el líder chino asistirá a la decimosexta reunión del Consejo de Jefes de Estado de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se celebra el 23 y el 24 de junio.